Sonic es uno de los personajes de los videojuegos más conocidos de todos, y el juego que inició es muy recordado hasta día de hoy. Con esto dicho, y como habrán visto en el título, daré mi opinión de los niveles del que menos me gusta, hasta el que más prefiero. Antes de nada daré unas aclaraciones. En primera, el video está basado en un video muy parecido, dejaré el link abajo. Y segundo es que esto es completamente subjetivo. Nada es un hecho, y solo es entretenimiento, si tú tienes otra opinión al respecto, siéntete al derecho de expresarla. Por último, los factores con los que vas son y punto son. ¿Qué tan largos son? Su música. Estética. Cosas que implementa y un poco la... Ya con esto dicho, iniciemos. Número 6, Spring Yard. ¡Démenlo! Antes de que me fuden. Déjenme explicarme. Este es el primer nivel tipo pinball de Sonic, y eso está bien, es una idea creativa, y eso se ve más en el acto 2 en el que esas estructuras de máquina de pachinko aparecen. Pero ese es el problema. Lo repetitivo que se vuelve. Se repiten demasiado una parte, aquí un ejemplo. Mira esta parte del acto 1, bueno, ahora mira esta del acto 2. Y esta del acto 3, también la posición de los enemigos que muchas veces están para caerte o que te peguen, otras veces aparecen de la nada, y otras para que una de las estructuras te aplaste, sumado a lo repetitivo de los lugares. Por eso está en este puesto, lo demás no está tan mal, el jefe está medio difícil, la música está buena y en sí el diseño de los actos no está mal, y con los pocos niveles que hay no, me queda otra que dejarlo en este puesto. Número 5. Marvel. Se esperaban labirín, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde iba? Así. Los primeros niveles en los videojuegos, se suponen que deberían ser fáciles, y dar a la bienvenida al jugador, eso hizo Green Hill introduciendo fases en las que se puede aprovechar la velocidad, pero de eso hablaremos después. Y ahora olvida todo eso. Y tenemos a... Marvel, y ni siquiera tiene segundo nombre, no. Solo Marvel, Marvel. Ahora en serio. Lo que quería decir es que simplemente es muy difícil, en eso no hay problema, pero literalmente es el segundo nivel. Ahora con otra cosa, el nivel tiene la mecánica de empujar bloques, no está mal, pero en el último acto si fallas prácticamente pierdes una vida. Porque el trayecto es muy largo. Bueno, está lleno de trampas y eso, pero la razón por la que no está en último lugar, es porque la ambientación está bien, la música es increíble, los atajos bajan un poco la dificultad, y no son muy difíciles de encontrar, por eso está en el puesto 5. Número 4, Scrap Brain, la última zona del juego, y para mí la más difícil. También es la única zona que cada acto es diferente, y esto le añade variedad. Yendo directo a lo importante. El primer acto tiene enemigos y obstáculos colocados para tener saltos muy precisos. También está lleno de hoyos sin fondo, y plataformas que se mueven o caen. Es fácil perder muchas vidas en este acto. Después en el acto 2, hay más mecanismos como estas ruedas que impulsan, partes en las que tienes que hacer saltos de fe, sierras, plataformas en diagonales con enemigos que suben y bajan, etc, 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 este es mi acto favorito. Y después de esto está el acto final. Oh, cierto. Este acto es la razón por la que esta zona no está más alto. Una cosa es que el nivel sea difícil. Y otra es esto. Seguramente solo sea yo, pero esto es muy difícil, en primera, es de agua que añade algo más de dificultad, pero a diferencia de la vidín, las burbujas escasean, los lugares con agua son muy largos y rings escasean. Al menos no es tan tardada la zona, porque sería peor. Luego está la zona final, el jefe final, no es tan difícil, peos y intimidante. En cuanto lo bueno, como ya dije tiene buenas mecánicas, mi tema favorito del juego, un buen jefe, tarda lo necesario y ocupa el puesto 4. Número 3, labirín, sé que les parecerá raro que esté en un puesto tan alto. Pero déjenme explicarme. En los videojuegos los niveles acuáticos suelen ser muy difíciles, el personaje es lento y suele haber un tiempo, que hace estos niveles horribles de pasa. Lo bulo de la mayoría de estos niveles es que puedes nadar, y esto a veces da mucha movilidad, o si no, mínimo saltas más alto. Pero en labirín, no puedes nadar, ni saltas más alto, solo eres lento. Demasiado. Pero, yo no creo que eso lo arruine completamente. Es cierto que el gameplay se hace tedioso, pero no es tan injusto. Aunque hay bastantes obstáculos y enemigos que pueden atrasarte. Hay suficientes burbujas, rings y objetos, lo que hace que sea más fácil. Hay también resortes para salir a la superficie, lo que hace que a veces sea menos difícil. Hablando también de las cosas que tiene, están las plataformas que se mueven, cascadas o corrientes de agua, partes que se abren con un botón, partes en las que tienes que subirte en un tapón, y más cosas. No diría que me encanta jugarlo, si se hace un poco tedioso ir lento. Hay veces en las que te intentan aplastar. El jefe, es un... desastre, entre otras cosas, pero lo disfruto más que los actos anteriores, la estética y música me gustan mucho, y por todo lo anterior, está en el puesto 3. Número 2, Starlight. Como en los puestos anteriores, explicaré cómo está tan alto en este top, y bueno, es muy simple. Este es de los pocos niveles que deja al jugador poder usar la velocidad de Sonic, eso en lugares con caminos y loopings con curvas, que hacen que tengas que ir rápido, y refleja muy bien cómo se publicitó el juego. Aunque no solo tiene eso, también tiene fases plataformeras que están bien, aunque es fácil caerse, pero bueno, no es tan molesto. Por estas cosas que he dicho, parece que es mi favorito, y lo sería, si no fuera por las razones por las que está aquí. En primera está la posición de los enemigos, que siempre están para tirarte, o también no te das cuenta que están, como aquí esta bola de fuego, no te esperas que aparece así, eso pasa bastante. Te quedas pensando qué hacer, va si te explota. Lo otro que no me gustó es algo paradójico, pero es el diseño del nivel a veces, a ver, a veces tarda 7 minutos, y otras menos de 2 minutos, es raro, y esto sumado con los hoyos sin fondo hace que no me guste tanto, la estética y música me agrada, y el jefe es mi favorito por poder vencer de varias formas. Así que por todo esto Starlight está en el puesto 2. Y por último y en puesto 1. Green Hill. Bueno, la razón por la que este es el nivel que más prefiero. Veamos. El punto del nivel en sí es ir rápido, por eso hay lotings, rampas, y varias estructuras. Hay varias partes de plataformeo que están bien la verdad. Y añaden un poco de variedad. Como esta parte en la que si caes tienes que hacer un impulso. No tengo mucho que decir de este nivel la verdad, solo que no lo siento pesado. Es muy corto y fácil, pero con buena razón. Al fin y al cabo es el primero. No tiene algo tan representativo en estructura. Y aunque es corto. A mi me parece divertido y disfrutable. Punto la estética no es mi favorita. Pero no me disgusta. La música me encanta, y el jefe para ser el primero también está muy bien. Y por todo lo que he dicho. Este es el primer puesto. Y bien, si les gustó el video les invito a suscribirse y un like. Espero que estén bien, y nos vemos hasta la próxima.